El pasado mes de mayo, LTV ingresó al cementerio Los Ángeles, kilómetro 14, carretera Aolancho, lugar que destinó la Alcaldía Municipal del Distrito Central para enterrar a hondureños durante la pandemia. Fuimos testigos de las primeras 30 fosas que fueron construidas. Fue una difícil visita y claro, aceptamos un poco arriesgadora. Meses después, así es el Camposanto, en donde están siendo enterrados muchos hondureños que lastimosamente han fallecido por el COVID-19. Acompáñenme a ver esta triste... ...con un mayor número de sepulturas ya identificadas, con una cruz de muchos colores. Solo en el Distrito Central ya suman más de 350 capitalinos que han perdido la batalla, de los cuales casi un aproximado de 100 han sido enterrados en este lugar. Una situación dura para los parientes, porque de lejos tienen que decir adiós a sus seres queridos. Sea prudente y tome las medidas para que evite el contagio del coronavirus. Pedro Galeas, LTV Noticias.